Dice la MED, lógicamente, la MED pronosticó a las 14.30 del martes 180 litros por metro cuadrado en Valencia y cayeron 500 litros, nada más y nada menos. O sea, sé que la MED se lució también. Bueno, la MED, de todas formas es que también tenemos una idea, como que nos venden esto de que podemos combatir el cambio climático y que la ciencia y bla, 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 bla. Había un tuit, perdón, me interrumpa, que no son capaces de pronosticar una dana a tiempo y los litros que van a caer y están pronosticando el cambio climático de aquí a un siglo. Sí, sí, sí. Es que es de risa, o sea, no son capaces de saber cuándo llega una catástrofe ambiental, sino que además tienen el cuajo de decir que el cambio climático que va a cambiar dentro de un siglo, que si nos vamos a quedar sin respirar y cosas así. Y lo que será peor y lo que está siendo ya peor, no solo aquí, sino también en otros lugares, y por el sinvergüenza este también, el Antonio Guterres, el secretario general de la ONU, pues decir que esto es consecuencia del cambio climático. Es que estamos ya, nos hemos vuelto locos todos, estamos alrededor de gentuza, sinceramente de gentuza, que dice disparates y que achica valores, vamos a ver, pues no sé si es el cambio climático o es la incompetencia supina. Y bueno, la M, pues lo que demuestra y lo que no es tampoco para acabar con ellos, es que evidentemente los medios de predicción son limitados, son limitados, tú estimas que van a caer 200 y caen 500. Si se rompe el radar y no lo arreglas hasta en tres días, pues todavía es más difícil, ¿no? Bueno, claro, y sobre todo, si solo tenemos un radar, pues entonces estamos perdidos, ¿no? Es decir, es que este es un país de chichinabo. Esto es como los pueblos de guardias civiles, aquellos que murieron en el estrecho, ¿no?, arrollados por narcotraficantes, y te enteras de que había tres lanchas y que solo funcionaba una, que era hinchable, porque las otras estaban en diques secos esperando a ver si se podían reparar, porque eran de puro viejas, estaban dos por tres en diques secos. Esto es España, por eso las imágenes que emocionan a la gente de ver a los particulares viniendo de todas partes con sus mochilas, sus camiones y tal, a echar una mano, no son emocionantes, son pavorosas, porque nos demuestran que estamos a la intemperie, estamos dejados de la mano de Dios.